Ya casi 26 años en la radio, pasando distintas etapas y festejando. En este caso, yo lo decía recién al aire, con los oyentes, hoy no hay entrevistas con aquellos que pasaron, que lo vamos a hacer en otro momento, ya lo hemos hecho, sino un mimo para los oyentes con regalos que nos han aportado algunos auspiciantes, regalos que son para degustar, todos. Así que, bueno, la gente está participando. Es una manera de devolverle al público la atención que ha tenido durante estos 32 años de participar, desde escuchar hasta llamarnos. Y, bueno, así hemos decidido pasar este cumpleaños con regalitos para los oyentes. Pero, bueno, hay mucho esfuerzo en 32 años, como cualquier medio de comunicación del interior. Mucha gente ha pasado trabajando y también directivos, así que el agradecimiento a todos ellos de parte de todo el equipo de Radio Omega. Y, sí, ya se estaba sacando la cuenta, no menos de 26 años que estoy acá, con distintos trabajos y, bueno, aquí estamos firmes por ahora. Yo digo operador y periodista. Yo, locutor, tengo mucho cuidado. Siempre digo, no soy locutor. A veces hago las veces, en distintas circunstancias, porque nos toca. Pero, no, no, lo mío no es locución por respeto a los locutores. Lo mío es periodístico y, sí, tengo el alma del operador, que es un trabajo que hice durante muchos años, un trabajo que me encanta hacer. Y, sí, uno también ha hecho y hace distintos trabajos en la radio, porque la radio del interior con poca gente es así. Por un lado es apasionante, porque vas aprendiendo distintas facetas del trabajo y a veces no das más y no alcanzás a hacer todo y no te saben las cosas como vos querés. Pero, bueno, también hay un gran desafío diario, ¿no?, de preparar desde la música, las noticias, plantear las notas que vas a hacer, llamar por teléfono. Pero eso es lo lindo que tiene la radio en el interior, es así. Hoy, con el avance de los medios tecnológicos, fundamentalmente lo que es Internet, un desafío desde lo informativo para ver cómo se plantea toda esta cuestión de informar a la gente, que ya en muchos casos está informado con las redes sociales. Las redes sociales no siempre dicen la verdad, esto también la gente lo tiene que saber. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque hay verdades y mentiras. Así que, a veces, en la locura diaria de informar, podemos cometer el error de tirar un mensaje que nos llegue a las redes sociales y después no sabemos cómo remediarlo. Pero, bueno, hay un desafío que tiene que ver quizás con otro tratamiento de la información. Los medios locales y los regionales, como son ustedes, haciendo hincapié en nuestra tierra. Y así creo que debemos sobrevivir y seguir adelante y así va a ser. Hoy, yo diría que ya más del 50% de la gente nos escucha a través de la aplicación de Internet o de la computadora. Eso ha cambiado porque, aparte, hoy hay conectividad con muchas radios. Entonces, ya no tenés 10, 20 competencias en el orden local, acá hay más, sino que tenés cientos de radios compitiendo con vos al instante. Y, aparte, hay que agregarle todos los fenómenos que son Spotify. Bueno, que, a ver, ya nadie te va a esperar para escuchar un tema musical. Lo escucha en su celular. Eso ha planteado un nuevo desafío para la radio. Bueno, ¿qué música ponés? ¿De qué manera la abordás? ¿Qué contás? Porque ya difícilmente la persona que te escucha va a esperar una novedad musical, que era algo muy propio. Antes presentabas el tema de tal. Ahora ya, cuando presentaste el tema, seguramente el 90% ya lo escuchó a través de Internet. Bueno, hay otros desafíos, ¿no?, para esta radio. Bueno, hay que llevarlos adelante y no quedarse. ¡Adiós! Música Gracias.